Hola, ¿qué tal? Yo soy Ángeles Ramírez. Mi idea para la clase de hoy es poder trabajar la unidad 2, hacer algunas puntuaciones sobre la unidad 2 que se titula la introducción de la mirada psicoanalítica freudiana sobre el objeto de arte. Primeramente quisiera mencionar algunas coordenadas históricas respecto de cómo surge el psicoanálisis y por qué es importante para nosotros la lectura que el psicoanálisis puede hacer sobre el objeto artístico. En primer lugar mencionar que el psicoanálisis comienza con Freud, seguramente es algo que muchos de ustedes sepan, algunos no, cuando Freud en 1888 viaja a París, de Viena viaja a París y comienza a trabajar en el Hospital General de la Salpetriere, con Charcot Freud comienza a leer lo que denominamos los síntomas histéricos. Se trataba de padecimientos que acontecían en el cuerpo de las mujeres en la época victoriana que no habían sido tomados desde esa perspectiva psicoanalítica hasta el momento. Se trataba de contractura, de parálisis, de vómitos, de náuseas, todo esto eran las sintomatologías, respecto de lo cual Freud ubica, en primer lugar acompañado del método de la hipnosis la posibilidad de ubicar allí una doble conciencia. Es la primera noción que luego abre y se desarrolla hacia la primera noción del inconsciente freudiano. Básicamente podríamos decir que existe una parte del psiquismo del aparato psíquico que no es todo conciencia, sino que solo vemos, podemos usar la teoría del iceberg en este sentido, la conciencia es solo una parte, la parte visible del funcionamiento del aparato psíquico, lo que significa que hay toda una otra parte que está oculta para nuestra conciencia y que tiene efectos, efectos en nuestra vida cotidiana. Esto es lo que nosotros denominamos las formaciones del inconsciente y es eso en lo que Freud puntualiza, lo que Freud escucha, lo que Freud trabaja, lo que Freud formula. Las formaciones del inconsciente, nosotros las denominamos los sueños, los chistes, los lapsus, los actos fallidos, las lagunas de la memoria y se trata de esas cuestiones que uno pasa habitualmente por alto. Imagínense en la época victoriana donde se producían los primeros desarrollos científicos, todo eso era considerado un desecho. Entonces Freud viene a rescatar, a retomar esos desechos de la cultura, los desechos de la ciencia y arma con eso la disciplina del psicoanálisis, que no es una ciencia. Voy a puntuar algo importante porque hay un lazo muy estrecho entre lo que es el psicoanálisis y la sexualidad para decir en primer lugar que la sexualidad, el psicoanálisis tiene una mirada muy particular acerca de la sexualidad porque la generaliza, y en este sentido para el psicoanálisis la sexualidad no hace referencia al coito exclusivamente, ni mucho menos al coito entre una mujer y un hombre, sino que si decimos se generaliza la sexualidad, esto implica que cualquier práctica del orden de la satisfacción para la mirada psicoanalítica implica una práctica sexual. Esto es algo que, insisto, en la época victoriana resonó, le llamó mucho la atención y le trajo muchas complicaciones a Freud también en su momento. Entonces, desde esta mirada psicoanalítica toda práctica del orden de la satisfacción es sexual. Y hay algo más a puntualizar porque hay una idea que es una creación freudiana y es la idea de pulsión, el concepto de pulsión. Para definir algo del concepto de pulsión, en primer lugar, hay que distinguirlo, diferenciarlo, de la noción de instinto. El ser humano, al ser un sujeto del lenguaje, carece del instinto. Definimos al instinto como una carga ya encripta en los seres vivos, en los animales, en los mamíferos, en fin, donde siempre se repite de la misma manera ciertos ciclos vitales. Entonces, los animales se reproducen en ciertas épocas del año y se aparean con el ser vivo del sexo contrario, en este sentido. Y este es el gran descubrimiento freudiano, que el instinto no es aplicable a los sujetos del lenguaje. En este caso, la pulsión está enlazada a la cuestión de la sexualidad, pero intervenida por el orden del lenguaje, por el orden simbólico. Hay una primera definición freudiana que vamos a mencionar hoy, que tiene que ver con un esfuerzo del orden del órgano, de las zonas erógenas, que en tanto tiene una carga de fuerza tan importante, llega a tener un representante psíquico en la vida anímica. A ver, entonces, hay un empuje en lo orgánico, que por tener tanta fuerza y por tender a la satisfacción, llega a tener un representante psíquico. Fíjense cómo nos alejamos mucho de la noción de instinto, que siempre es igual. ¿Por qué? Porque en cada uno de los seres humanos, la pulsión y la satisfacción de la pulsión va a adquirir una forma distinta. Entonces, si hablamos de pulsión, no hay posibilidad de universalizar. Voy a marcar algo también importante, porque para leer la obra freudiana, es necesario tener en cuenta una fecha, que es 1920. Entonces, la obra freudiana se divide en dos tópicas, en dos lugares, son dos lugares o dos maneras de leer al aparato psíquico y al sujeto del inconsciente. Y, por supuesto, también son dos maneras distintas de entender la pulsión. En la primera tópica, Freud está trabajando con las nociones de un aparato psíquico que se rige por el principio de homeostasis. Esto ustedes lo van a leer en el texto, Pulsiones y destinos de pulsión. Es un texto de 1915. Ahí Freud está pensando, el aparato psíquico más cercano está inspirado en la biología. Vamos a decirlo así. Entonces, a más carga libidinal, a más tensión en el cuerpo, hay mayor malestar. Entonces, a lo que tienden los seres humanos, va a decir Freud, es a la descarga. A la descarga de la pulsión, a la descarga de la libido. Y la descarga va a estar equiparada a la satisfacción, al alivio. Luego de 1920, y ubico esta fecha, porque es una fecha, no la ubico yo, por supuesto, coincide con la finalización de la Primera Guerra Mundial, 1918. Donde Freud se encuentra con ciertos casos que para su formulación de ese tiempo, la primera tópica, la primera tópica le resultaba insuficiente para explicar estos casos atípicos. ¿A qué me refiero con los casos atípicos? Las neurosis de guerra. Freud se encuentra con los primeros soldados que terminó la guerra, regresan a sus casas, salen del frente de combate. Y se encuentra con los sueños de angustia. Son sueños que no producen ninguna elaboración de esta tensión homeostática. Sino que por el contrario, repiten una y otra vez situaciones traumáticas, en este caso de la guerra. Entonces, Freud ahí se ve obligado a elaborar lo que él va a llamar la pulsión de muerte. Entonces tenemos dos teorías de las pulsiones. Primera tópica, tenemos las pulsiones divididas en pulsiones yoicas o pulsiones de autoconservación. Y las pulsiones sexuales, que son las pulsiones que tienden a la satisfacción del órgano. En el caso, cuando decimos órgano, decimos zonas erógenas. En la segunda tópica, Freud va a distinguir o va a diferenciar entre lo que son las pulsiones de vida, donde incluye las de autoconservación y las sexuales, y las pulsiones de muerte. Freud va a decir que las pulsiones de muerte nos llevan, nos arrastran, hacia el límite de la no tensión, es decir, al principio de nirvana, a la muerte, la satisfacción absoluta. Entonces todo el tiempo los seres del lenguaje estamos luchando y combinando pulsiones de vida y pulsión de muerte. Voy a ubicar los cuatro términos de la pulsión que Freud trabaja en este texto que ustedes tienen para leer, pero voy a ubicar esto que es para mí lo más importante del texto. El primer término Freud lo denomina el esfuerzo. El esfuerzo hace referencia al motor o a la energía pulsional. Hace referencia a la esencia y el esfuerzo es constante. ¿Qué significa esto? Este primer término de la pulsión le va a servir a Freud para distinguir la pulsión del estímulo. El estímulo puede ser cualquier estímulo exterior, cualquier estímulo que provenga del medio ambiente, frente al cual el sujeto, el ser humano, lo que puede hacer es sustraerse. Si tengo demasiada luz, me voy o me pongo unos anteojos de sol. Pero la pulsión no puede ser manejada o satisfecha en esos mismos términos. Al provenir del propio cuerpo, es un estímulo del cual no podemos escapar o no nos podemos sustraer tan fácilmente. Por eso Freud dice, ese esfuerzo es constante, no cesa, no para. Se satisface momentáneamente, pero rápidamente eso vuelve a aparecer. En segundo lugar, Freud ubica la meta y con la meta se referencia a la satisfacción. La meta de toda pulsión es satisfacerse. Y recuerden, cuando hablamos de satisfacción, hablamos de una anulación o de una suspensión momentánea de ese esfuerzo contante. El objeto es el tercer término que ubica Freud y esto es lo más particularísimo en cada uno de los sujetos porque se trata del objeto a partir del cual se puede alcanzar la meta. Es decir, es el objeto a partir del cual los seres humanos satisfacen su pulsión. Es un objeto que puede estar localizado en el propio cuerpo o puede ser un objeto externo. Y en este punto cabe considerar que acá está la marca más importante, diferencia con el instinto. El objeto no está predeterminado. No por ser seres humanos tenemos predeterminado cuál es nuestro objeto a partir del cual vamos a satisfacer la pulsión. Por el contrario, este objeto es construido. Se construye en las experiencias que tenemos los seres humanos durante los primeros años de vida que van a transitar y a transcurrir en experiencias de satisfacción o insatisfacción. Esto es, en el lazo primario que tenemos con los otros. Con la madre, con el padre, con el cuidador, con el alimento, con el juego, en fin. Esto va armando una historia que va dejando marcas en el cuerpo y en el representante psíquico de esa pulsión que van a hacer que ciertos seres humanos tiendan a satisfacer la pulsión en algún sentido con un objeto y no con otro. Acá se abre la dimensión de la elección. Elegimos. De modo inconsciente, pero elegimos. En cuarto lugar, Freud ubica la fuente. La fuente hace referencia al origen somático. Yo les hablaba hace un rato de las zonas erógenas. No lo van a tener ustedes en el texto, sino que eso Freud lo trabaja en otro texto, que si desean pueden ir a ese texto, que se llama Las teorías sexuales infantiles, donde Freud ubica que en los primeros años de vida se van abriendo en el cuerpo del niño zonas erógenas. Atención. Cuando decimos zonas erógenas, decimos zonas en las cuales se registra cierto placer. Y hacen referencia al intercambio entre el adentro y el afuera del cuerpo. Pensemos. La primera zona erógena por excelencia es la boca. Es la mucosa de la boca. ¿Por qué? Porque es el primer contacto que el niño tiene con el pecho materno o con la mamadera, por ejemplo. Entonces, sobre esa primera necesidad de alimentarse es que se van a ir construyendo experiencias placenteras. Y el ejemplo clásico de esto es cuando el niño pasa de tomar la teta a chuparse el dedo o a chupar el chupete, a succionar el chupete o a succionar todo lo que aparezca a su alrededor en el mundo. Y sabemos que se trata de una acción que no conlleva la alimentación ni es necesario para la vida, uno diría. Le sacamos el chupete, le sacamos el dedo y no cambian nada. Sí cambia porque ahí Freud ubica la experiencia de la sexualidad. Hay algo ahí que es de otro orden que está funcionando y que mantiene ese cuerpo vivo. Entonces, zonas erógenas tenemos la boca. Luego vamos a considerar el ano. Bueno, son agujeros en el cuerpo. El oído, los ojos y la can que vamos a ver en la clase que viene le va a sumar la voz. La voz. Bueno, voy a mencionar por último los cuatro destinos de la pulsión. Freud va a ubicar en primer lugar la vuelta por el contrario. Esto significa que una pulsión tiende a la satisfacción pero en ese camino de satisfacerse puede virar, es decir, puede cambiar en su contrario. Por ejemplo, Freud va a poner el caso clásico del pasaje de la actividad a la pasividad. Como a veces algo que experienciamos de forma pasiva y Freud pone como ejemplo clásico el masoquismo puede virar, puede cambiar en su contrario pasar del masoquismo al sadismo o del sadismo al masoquismo o cómo podemos tener una práctica activa y hacerla pasar al signo contrario que es la pasividad. En segundo lugar ubica la vuelta hacia la propia persona y esto significa cómo en algún momento la pulsión se pudo satisfacer en un otro pensemos el pecho materno por ejemplo y más tarde esa pulsión puede satisfacerse en la propia persona en una parte del propio cuerpo chuparse el dedo por ejemplo. En tercer lugar Freud ubica la represión no me voy a meter con eso porque la represión abre la vía a todo lo que es la formación de síntomas y ahí ya nos meteríamos en la clínica psicoanalítica que no es lo que nos convoca hoy a conversar sino el último punto que es el punto de la sublimación esto es lo que implica los trabajos del arte para Freud la sublimación es la satisfacción de la pulsión dice Freud por una vida que no es estrictamente sexual y esto es muy interesante porque la noción de sublimación nos trae muchos problemas la sublimación tiene que ver con una desviación de su meta última y que en esa meta última se pueda producir un producto un producto que sea que sirva a los fines sociales y es donde Freud ubica allí el objeto de arte todo esto y yo vamos a ver se puede reducir todo esto expresar threshold